Luego de 16 meses de construcción, se presentó oficialmente el complejo que conforma la primera planta de procesamiento TIF de Granjas Carroll de México, la cual según aseguraron sus directivos, será la más moderna de América Latina y una de las más avanzadas a nivel mundial. Desde los corrales, las áreas de sacrificio, las áreas de almacenamiento de canales, el corte y deshuece. Con una inversión que al momento de operar al 100% la planta cifrará un monto cercano a los 139 millones de dólares. Una característica muy importante que tiene este complejo es que es expandible. El diseño que tiene la geometría permite expansiones en diferentes sentidos. La tecnología 4.0 que permitirá a los clientes a través de un código QR conocer la trazabilidad de la carne. La realización de este complejo tiene un carácter estratégico para Granjas Carroll. Además de los procesos tecnificados con los que contará este centro de sacrificio, permitirá a la empresa, que cuenta con una participación accionaria del 50% de capital nacional, continuar su posicionamiento dentro de la industria porcícola nacional. El crecimiento que tiene la empresa para llegar a los 130 mil vientres, por supuesto que es importante, es estratégico tanto para Granjas Carroll de México como para Smithfield y los demás socios. Este proyecto, además de abonar para la porcicultura mexicana y la proveeduría de proteína animal en el país, viene a sumar también una parte fundamental, la generación de empleos. Beneficiará de manera directa a 800 personas en esta primera etapa y de manera indirecta a 2.400. La primera planta procesadora de Granjas Carroll, la cual tendrá además del registro TIP, certificaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el de México Calidad Suprema, procesará un promedio de 10 mil cerdos por día, esto al llegar a su máxima capacidad. La capacidad de la planta es de 600 cerdos hora, estaremos procesando en la etapa inicial 5 mil cerdos por día y eventualmente con las expansiones estaremos llenándonos a 10 mil cerdos por día. Uno de los puntos claves y de compromiso social y medioambiental de Granjas Carroll será la ecogeneración de energía. Esta planta de ecogeneración trabajará con gas natural, estará proveyendo al complejo de la energía suficiente trabajando en isla, es decir, no estaremos conectados en las etapas iniciales con el circuito de Comisión Federal de Electricidad. Esto como parte de su trabajo al ser reconocida por 14 años seguidos como una empresa socialmente responsable. Eso nos permite garantizar que la operación no solo contará con, como lo escucharon, con aspectos técnicos de primer orden, sino que haremos cumplimiento también de estándares nacionales, continentales e internacionales establecidos por la ONU en materia de responsabilidad social. Amigos de Porcicultura.com, no nos pierdan la pista porque en breve estaremos informando de la inauguración puesta en marcha y primeros avances en cuanto a crecimiento de una de las firmas porcícolas más importantes en nuestro país. ¡Nos vemos pronto!